¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quisiera comentarte respecto a la devolución de aportes de la ONP. Como sabemos hasta el momento hay tres dictámenes que se han aprobado en las diferentes comisiones del Congreso. Está el dictamen aprobado por la Comisión de Economía, por la Comisión de Presupuesto y por la Comisión de Defensa al Consumidor, que es el último dictamen aprobado. Y estos tres se refieren a la devolución de aportes para aportantes o exaportantes a la ONP, con distintos requisitos para que las personas puedan solicitar la devolución de sus aportes. Bueno, sabemos que hay bastante controversia respecto a esta devolución de aportes. Ya el Ejecutivo se ha manifestado en contra. La ministra también se ha expresado en varias oportunidades indicando de que no es posible devolver dinero que no existe. Pero en esta oportunidad quisiera comentarte respecto a esta propuesta que ha brindado el economista Jorge González Izquierdo, ya que él señala que en caso se llegara a aprobar y se llegara a ejecutar la devolución de aportes de la ONP, esto lo que va a hacer es quebrar el sistema nacional de pensiones, ya que mensualmente el gobierno tiene que aportar como 100 millones de soles para poder cumplir con los pagos a los pensionistas. Y la propuesta que él dice, quisiera leértelo textualmente, dice, si al final hemos concluido que la plata para reponer lo que saldrá de la ONP va a salir del bolsillo del MEF, del Ministerio de Economía, entonces mejor vamos directamente al Ministerio de Economía para que vamos a hacer un rodeo. Y su propuesta básicamente lo que implica es que se haga un bono especial para que se ayude al universo de personas que se verían beneficiados con el retiro de la ONP. Entonces lo que propone es un bono especial para todos aquellos que serían beneficiados en caso se aprobaran el dictamen que permite la devolución de aportes a aquellas personas que han estado dentro de la ONP. Yo quisiera preguntarte cuál es tu opinión. Sabemos que el Ejecutivo ha manifestado que no está de acuerdo y de hecho en últimas declaraciones la ministra indicó que se irían hasta el Tribunal Constitucional ya que el legislativo no tiene capacidad de gasto, no puede legislar para gastar dinero. Entonces crees tú que sería más viable poder proponer la entrega de un bono especial para los aportantes a la ONP y desistir del retiro de aportes a la ONP ya que sería más complicado que se pueda aprobar. Y si era tus opiniones, déjanos tus opiniones en los comentarios. Bono especial para los aportantes a la ONP, aportante y exaportantes o tendría que seguirse insistiendo con la devolución de aportes a la ONP. Espero que esta información sea útil. Te voy a dejar extractos de la entrevista que le hicieron a Jorge González Izquierdo. Nos vemos en una próxima publicación y que Dios te bendiga. Un rodeo. ¿Para qué no vamos a pasar por la ONP y complicarle más la vida a un tribundo? ¿Por qué? Vámonos de frente. Entonces que conversen los señores que están detrás de esto, que conversen con la señorita ministra de Economía para que es directamente, bueno, de cuánto estamos hablando, a ver si hacemos un bono especial y ayudamos a este universo. Ahora, sin dar la vuelta por la ONP y complicarle la vida de lo que ya la tiene complicada. Posiblemente más esto sea muy burocrático.